El gran día de los Reyes Magos llegó y las ilusiones de cientos de niños de la comarca lagunera se hicieron realidad, gracias al apoyo que los laguneros brindaron al juguetón. Uno de los casos fue el de las pequeñas hermanas Esmeralda y Rubí, quienes aún con la escasez en la que viven día con día, logramos pintar una sonrisa en su bello rostro. Yo me siento bien porque me regalaron regalos. ¿Sí? ¿Te gustaron tus regalos? Sí. ¿Cuál fue el que más te gustó? Muñecas. ¿Algo más que le quieras decir a los Reyes Magos? Que me traigan unos patines. Su padre, quien sufre discapacidad, no deja de luchar todos los días para poder ofrecerles alimento y educación, tanto a ellas como a sus otros tres hermanos. Reciclamos lo que nos da la gente, ahí chachareamos, ahí vendemos y ahí salimos. Es de este modo que el juguetón logra cambiar las vidas de quien vive esta campaña. Y todo esto fue gracias a usted. Gracias, juguetón. Con imágenes y edición de Arón Herrera, Lisbeth López, juguetón. Arón Herrera, Lisbeth López, juguetón. Gracias, juguetón. Arón Herrera, Lisbeth López, juguetón. Arón Herrera, Lisbeth López, juguetón.